Finalmente volviste, ¿cómo estuvo el regreso a la obra? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien, por suerte. Sí, bien. ¿Y dejaste en renunciar? Yo realmente las cosas que se charlaron, prefiero dejarlo entre la producción y, bueno, puertas para adentro, como me parece a mí que se resuelven siempre las cosas. Realmente no tengo nada para decir. Yo mientras se me cumplan las condiciones contractuales y se pueda venir a trabajar de la mejor manera posible, no tengo ningún problema. Hoy la verdad es que los chicos estuvieron dispuntos, me trajeron flores, el camarín me lo pusieron hermoso, me cambiaron de camarín, no puedo pedir más. La verdad es que estoy agradecida, después de eso ya está. ¿Tú haces todas tus cosas? No sé, no sabe, no contesta. La verdad es que no lo venía pasando bien, yo lo dije hoy, un rato me la crucé a May y le dije que había bajado un montón de peso, no la estaba pasando bien. Me guardé muchas cosas, demasiadas cosas. No pasó todo lo de Guilla en el medio, y obviamente que uno intenta guardar para no traer otros problemas que son, por ejemplo, los de salud, que Guilla me parece que tenía que solucionar. Y después ya está. Ahí me mire el productor. Ya está, está todo bien, parodio, no te asustes. ¿Qué vienen a controlar que estás diciendo? No, no, no. Chicos, yo vengo trabajando con esta producción desde hace, este es mi tercer año o cuarto año trabajando con esta producción. Yo la verdad espero que tengan el mismo trato que yo tengo y tuve con ellos siempre, siempre. Vos imaginate que yo empecé en Magnífica, no sabía caminar de un escenario como Vedette, ellos me enseñaron, Carmen me enseñó, Gaby Gert, después hicimos nuevamente juntos, después siempre juntos, las giras, un montón de cosas pasaron en el medio. Vos pensás que yo tenía la oferta de hacer verano con ellos, con Guillermo, antes de que se supiera qué se iba a hacer. O sea, antes de saber si era una comedia, si era una revista, porque no se sabía. Antes de eso yo ya tenía la propuesta. Entonces me parece que lo más normal es hablar las cosas con producción y que ellos solucionen los problemas que tienen que solucionar. No más que eso, yo la verdad es que hoy vine a trabajar y me atendieron muy bien, me trajeron la comida al camarín. No, me trataron bien. La verdad es que no la estaba pasando bien, no. Me preguntaban algo y lloraba. No la estaba pasando bien, me consumía por dentro. Y es feo ir a trabajar en un lugar donde no la está pasando bien. Y tengo unos compañeros excelentes que para mí son maestros y me enseñan todo. Entonces no poder aprovechar la posibilidad que se me está dando hoy en día de aprender de gente tan grosa y la verdad que hoy no lo quiero pasar eso. Hoy no quiero irme con la cabeza llorando y con un problema que es menor cuando tengo la posibilidad de compartir escenario con grandes y se me da el lugar de tener un protagónico al lado de gente tan grosa y que viene trabajando tanto tiempo. Entonces me parece que uno intenta que se resuelvan los problemas para adentro y bueno, ya está. Lo que tenga que pasar, ¿qué pasa? ¿En esa oportunidad? No, yo no tengo nada que hablar con nadie. Si sabía tanto de la relación entre ustedes que no estaba bien, ¿por qué no se pudo evitar? ¿Qué pasó que llegaron a este empujón, grito? Yo no conocía a nadie antes de la obra, más que a Carmen, no conocía a nadie, no había trabajado con nadie. Así que yo jamás abrí la boca y hablé mal de nadie y eso lo puedo empujar en cualquier lado. Jamás, jamás, jamás. Hablé mal de un compañero de trabajo, jamás, 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 jamás. Podemos decir lo mismo de Mónica. Yo sé que nunca hablé mal de nadie. Yo sé que nunca hablé mal de nadie. Es más, yo tenía dos vestidos y presté un vestido mío. Así que imagínate que no viene por ahí el conflicto, no. Jamás. Menos de tu parte. Jamás en la vida, jamás.